Tenemos la mayor ocupación de heroína que se ha cogido en Euskadi, tanto por nosotros, por parte de la Arceña, como cualquier otro cuerpo policial. Tenemos 50 kilos de heroína, casi 50 kilos, 49 kilos y pico de heroína, que creemos de gran pureza, y esto en el mercado probablemente lo podremos convertir por lo menos en 250 kilos de heroína. Hemos calculado que hablaríamos de unas 2 millones y medio de dosis, lo que quiere decir que tendremos una dosis para cada uno de los vascos, y el mercado hablaríamos de unos 25 o 30 millones de euros, su precio real de la droga en la calle.